¡Salle! ¿Real? ¿Apsé? No mola, ¿no? ¡Pilla esto, tío! Pilla mi arruino, siguiendo rastros de humo gris Con un cometa voy, tumbado sobrevolando la Dark City Placer ancestral, mi pasaporte está instrumental Y emprendo un viaje hasta lejos del puto margen estatal Déjame a solas con tus pímpanos, quiero y prometo Tratarlos bien y no como a telártel en concreto Soy minucioso y delicado con cada verso Aunque si tienes cara bonita en este país No te hará falta esfuerzo Tiempo al tiempo, chapa al cuento No intentes unir las palabras, mercado y talento Elemental, querido Watson, te he resuelto el caso El mundo se oxida girando tranquilo los grasos Pongo al pop al paredón, palpando el mic Disparo hip hop, boom, boom Mi projective flow te pone la cruz Mi pistola es cum, notario de esta rima Si tienes sangre azul, tienes mi mierda Barro cusco encima Soy de occidente pero mi mente está en Nepal Lejos del euro y del dólar Cerca de patia, aroma herbal Tanta ciudad con tal mi oprime el alma Donde el precio de la vivienda no está para lanzar cohetes Más bien granadas Mis principios son mi cárcel Mi libertad, el papel donde se esparte este arcamante del instante Encadenado a los filetes de la esclavitud contemporánea Tengo al rap presente bajo capa subcutánea Recapacito Cada vez hay más motivos cuando tengo el micro Es el timón de mis pensamientos El grato, el instrumento que apacigua mis lamentos Recapacito Cada vez hay más motivos cuando tengo el micro Es el timón de mis pensamientos El grato, el instrumento que apacigua mis lamentos Tío, vivo en un palacio de 70 metros Aunque me sobran sitio pa'l amor La poesía y el ingenio Búscame allí donde los hombres os ponéis precio Donde mentes como esta se distraen solo con textos como estos Búscame allí donde se acabó tu estilo En los cascos del estudio puedo oír sus gritos 27 primaveras, 26 inviernos fríos La calle atenuará los llantos de los críos En fin, un clic clic Te separa de otra vida Tal que no encuentras salida Yo no quiero vivir rodeado de monos Vivo en la ciudad y me desplazo a la libreta en boli Mando mensajes en canciones, me responden a se por el móvil Solo encontraré la paz cuando soltéis las armas Notaré la libertad cuando el reloj pare la alarma A se a sus canciones, zapatero a tus zapatos En casa de herrero, cuchara de palos Oye que nadie se confunda La frase buena lleva al cielo, la frase mala te llevará a la tumba Para mí descansa la mitad del sís de la vieja escuela Hoy culmino en un multipista, es mi carrera Tengo mi bro, lo cielo como Nach, en un Scratch Cuando veo que tus manos quedan, me palpadean El diccionario de necios en silencio Duele más una patada entre los huevos que un desprecio De la falta de Raphael de las Zonas ¡Gracias por ver! Gracias.